¡Ojo que hay novedades de última hora respecto al posible regreso de Messi al FC Barcelona! Desde que Leo Messi abandonó el FC Barcelona en 2021, el club le echa de menos. Era un símbolo, una leyenda y a nadie gustó cómo se gestó su salida. En el mismo momento en que Messi tomaba la puerta del Camp Nou, el Barça ya pensaba en su regreso y lo sigue haciendo. Aseguró Mundo Deportivo que la entidad piensa ya en cómo hacer volver al crack. Lo primero, obviamente, es convencer al futbolista de que vuelva a ponerse el escudo del FC Barcelona en el pecho. Una vez conseguido eso, el club tendría que liberar masa salarial. Todo ello en el caso de que el Barça quiera ver de vuelta a Messi, aún como futbolista. Porque no sería esta la única opción que se plantea el Barça según el rotativo catalán. En la entidad se plantea también hacerle el homenaje que se merece y que no tuvo cuando se marchó en verano de 2021 o en hacerle embajador. En las oficinas del Camp Nou lo estudian a fondo. En el caso de que el Barça lo quiera como jugador, Messi tendría que aceptar cobrar un salario no demasiado alto. El Barça tiene que cuidar al máximo el fair play financiero y no tirará la casa por la ventana con nadie. Además, tendría que aceptar que no puede ser titular indiscutible. Su rol sería algo más secundario que en su larga y prolífera primera etapa como culé. La otra opción pasa por un Messi ligado al club catalán, pero desde las oficinas. El Barça estaría encantado de que el rosarino fuera embajador mundial, la cara visible del club a nivel internacional. En el club creen que pueden convencer a Messi. De hecho, consideran que le haría ilusión volver a la que fue su casa durante tantos años. En cuanto a la posibilidad de hacerle volver en 2023, cuando termina su contrato con el Paris Saint Germain, entienden que el argentino no pondría problemas en cuanto al rol secundario. El Barcelona tiene una carpeta con el nombre de Messi sobre la mesa. Mientras, el jugador parece haber encontrado su sitio en París, aunque en sus últimas declaraciones admitió que le costó. El año pasado lo pasé mal, ahora he vuelto a disfrutar, comentó. Habrá que ver qué decisión toma cuando termine la 2022-23. Por tanto, estas son las últimas noticias respecto a los movimientos del Barcelona para poder volver a fichar a Leo Messi. Y vamos a hablar ahora precisamente de un excompañero de la pulga en el Barcelona, de Luis Suárez, que ha hablado ante la prensa respecto al próximo Mundial de Qatar. Irán es una selección que jugará el Mundial. Tiene un alto nivel competitivo. Sabemos que cambió de entrenador, pero sus jugadores están con la misma ilusión que tenemos nosotros de querer participar del Mundial. Trataremos de afrontar un último tiempo de cara al Mundial de la mejor manera posible, haciendo caso a lo que nos pide el entrenador Subrayó Suárez. El atacante agregó que tras haberse incorporado a Nacional en el último día de julio, se está sintiendo cada vez mejor física y futbolísticamente. El ritmo te lo marcas vos, aunque también el ritmo y la calidad de los jugadores de Nacional es alta. Hoy en día puedo estar contento al saber que ir a Uruguay para prepararme fue la mejor decisión. El plantel que tiene Uruguay es muy competitivo, con jugadores a grandísimo nivel y hay que demostrar en los entrenamientos para poder estar en el once titular, afirmó luego el salteño. Suárez disputará en Qatar 2022 su cuarto Mundial a nivel de mayores, luego de haber jugado con la Celeste en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Tener la posibilidad de jugar el cuarto Mundial consecutivo creo que es un orgullo para nuestro país. Un orgullo propio también por haber luchado e intentado rendir siempre en la selección es un premio al trabajo, indicó. Respecto a las posibilidades de la Celeste en la próxima Copa del Mundo, el atacante de 35 años valoró la ilusión de poder competir en un Mundial siempre será la máxima, intentando llegar lo más lejos posible e intentar ser campeón. ¿Por qué no? Porque jugadores tenés. También sabemos lo difícil que será cada partido del Mundial, pero siempre con la ilusión intacta. Uruguay jugará su segundo amistoso en esta fecha FIFA el próximo martes en Eslovaquia, ante la selección de Canadá, otro elenco mundialista. La Celeste debutará en Qatar 2022 el jueves 24 de noviembre ante Corea del Sur por la primera fecha del Grupo H. Luego se medirá con Portugal el lunes 28 y el viernes 2 de diciembre enfrentará a Ghana. Por tanto, estas son las sensaciones de Luis Suárez de cara al Mundial.